Ando en 3.000 ahorita, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ya subí a 5.000? Verga. A ver, ¿qué hay? Espérate, quiero escuchar tu alerta. ¿Y si lo pones en 4.500, así? Si, no, cuando estás overcargando con 6, ¿no? ¡No, aquí! ¡No, no! ¡Vete a la vez! ¿Por qué tienes esa alerta de mierda? ¡Ey! ¿Qué te pasa, la edité yo? No, ya sé, pero te acabo de dar 1.000 bits para joder, güey. Sí, te acabas de retrolear tú solo. No, güey. Sí, de hecho sí.